Muy buenas noches amigos, les presentamos los resultados del premio mayor de la lotería de Manizales. A continuación, los números ganadores y los premios secos para el día de hoy. Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!